Hola, soy Pedro Bonfim de LolaBoom y estos son mis cinco discos experimentales y raros que cambiaron mi forma de ver la música. Arasá Azú de Caetano Veloso. Era como un disco que era súper como agresivo y al mismo tiempo tierno, porque tiene canciones que duran 10 minutos y que son como balbuceos, crees que hay palabras, pero en verdad no hay palabras, solo es como y al mismo tiempo escuchas a Caetano Veloso caminando por la calle cantando en una grabadora. Entonces que todo eso esté junto en un mismo disco para mí era como inverosímil. El siguiente disco es Shit Computer de Kids and Explosions. Para mí es importante porque fue como mi primer acercamiento al mashup y como la música hecha con samples y es un disco que es como grosero en su manera de ser producido porque se repiten las cosas como cuando se trababan los CDs y también los samples que usa no son como rebuscados ni nada, pero suena tan nuevo y tan como diferente que yo así hasta ahora cada vez que escucho encuentro algo como especial y diferente en cada canción, en cada escucha. El siguiente disco es un disco ecuatoriano que se llama Himnos Sinfónicos Nocturnos 3. Es de H.O. y Los Bici Voladores. Ver que alguien podía hacer una canción que no era como digamos un género como el punk, digamos que es como más común ver canciones cortas, sino que son canciones como de autor pero que eran en 50 segundos. Entonces como esta cosa súper honesta y suelta de hacer las cosas me llamó mucho la atención y como que me marcó mucho como compositor y en mi manera de escuchar música también. Este disco es Big Science de Laurie Anderson y es como música en la que ella usaba como vocoders que en esa época no era tan común, usaba violas, usaba también era un montón de spoken word y poesía. Aparece William Burroughs, el escritor en ese disco. Fue un disco que también tenía esta cuestión narrativa y como literaria y poética. Es una cosa que también me marcó un montón cuando escuché. Este disco no es precisamente experimental ni tampoco es un artista que sea como súper avant-garde ni nada así. Es el disco Blonde de Frank Ocean. Frank Ocean es un artista súper mainstream que está como súper presente en la industria gringa musical, pero al mismo tiempo saca este disco que es como mucho más experimental, difícil de a ratos así como que tiene la primera canción, siendo Frank Ocean un gran cantante, tiene como voz de ardilla, de Alvin y las ardillas así. Entonces como que este tipo de cosas que pueda llevar como los límites de la música y del género tan lejos me parece increíble y es algo que hasta ahora estoy como intentando entender cómo llegó a ese punto. Soy Pedro Bonfim y estos fueron mis cinco discos experimentales raros que me cambiaron la vida. botones rojos, verdes, amarillos.